La decana de la Universidad Nacional Sede Brunca confirmó a TV Sur Pérez Celedón que la plataforma comenzará sus operaciones el 9 de mayo. Ese mismo día se realizará la presentación oficial de esta importante iniciativa turística. Hace dos años, más de dos años, la Universidad Nacional, la Sede Regional Brunca, tomó la decisión de apoyar el sector turismo y aprobó un proyecto que se llama precisamente Rutas Turísticas en Pérez Celedón. Ya tenemos la base de datos, la plataforma que el siguiente mes, el 9 de mayo, vamos a estar presentando, haciendo la presentación formal. Una plataforma que servirá a las personas para tener clara la ubicación de cada destino en el Valle del General. En esta plataforma la gente va a poder ubicar los atractivos turísticos que tenemos en el cantón, la información, contactos y fotografías del lugar y eso sería una facilidad para que los que tienen emprendimientos en rutas turísticas se puedan visualizar o visibilizar más que todo en esta plataforma. Y es que la cantidad de atractivos, solo en Pérez Celedón, supera la centena de opciones. Más de 100 atractivos turísticos en este cantón y también podemos ver, además de estos atractivos turísticos, es por temática. Por ejemplo, si la gente está interesada nada más en caminatas, entonces en la plataforma pueden hacer esta discriminación y nos desprendería la información que tiene que ver con esa temática. Está por temáticas y está muy interesante. Entonces los invitamos para que nos acompañen en este lanzamiento. Una importante herramienta para el desarrollo turístico en el Valle del General. Más de 100